Música ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy les voy a platicar un poco acerca de lo que es el consejo técnico escolar. Para todas esas personas que piensan que los maestros no trabajamos el último viernes de cada mes o que tenemos vacaciones o que nos la pasamos bien padre, déjenme les explico algo. El último viernes de cada mes en las escuelas se efectúa el consejo técnico escolar. Ahí los maestros nos reunimos en nuestro horario normal de trabajo, en donde nos capacitamos y tomamos acuerdos en beneficio de nuestros alumnos, o sea, sus hijos. Se trata de una rendición de cuenta de lo que hemos hecho y de sus resultados y en base a ello sabemos qué es lo que vamos a hacer para que todos nuestros alumnos aprendan. Cada consejo técnico se realiza por escuela. Dentro de esa reunión se evalúan características propias de la escuela y de los alumnos de la escuela. En el consejo técnico escolar se realiza una ruta de mejora a cargo de directivos y maestros, es decir, un camino que debemos de seguir para que los alumnos aprendan. La ruta de mejora se realiza durante todo el año y se evalúa durante cada consejo técnico escolar para ver los avances y retrocesos de la misma y las nuevas acciones que se van a implementar. Dentro del consejo técnico escolar se plantean nuevas acciones para garantizar la normalidad mínima escolar. Si tú no sabes qué es la normalidad mínima escolar, aquí en la caja de abajo en la descripción te voy a dejar un link para que veas el video y aprendas lo que es la normalidad mínima escolar. Como dije anteriormente, el consejo técnico escolar se efectúa el último viernes de cada mes y todos los maestros deben de asistir y participar ya que se toman acuerdos, que los involucran y comprometen en el trabajo con sus compañeros y con su salud. Así que ya saben que los consejos técnicos escolares son un espacio en donde se busca la mejora de la escuela, que los chavos aprendan y que se crea un buen ambiente de trabajo. Entonces, cuando ustedes escuchen que los profes tienen consejo técnico escolar, piensen que estamos haciendo lo mejor por la escuela y sobre todo por sus hijos. Espero que les haya gustado este video donde explico a grandes rasgos lo que es el consejo técnico escolar. Por favor comenten y suscríbanse. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!